Tengo la segunda conferencia a la tarde, sí, la segunda, ¿verdad? Estoy perdida. Vamos a ver un poco de fotografía documental bastante interesante, ya pueden ver ahí un slide. El ponente se llama Gerardo del Villar y pues me gustaría mucho que vieran su trabajo, está bastante interesante. Gerardo, todos tuyos, los chicos, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, la verdad, yo me siento raro en este tipo de eventos, ¿no? Como vengo a hablarles de tiburones, un evento de tecnología, pero bueno, siempre un espacio para poder hablar de los tiburones, de mencionar la importancia que tienen en nuestros ecosistemas marinos y la grave situación por la que están pasando los tiburones hoy en día, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno crear conciencia sobre proteger a nuestros ecosistemas naturales. También sobre esta pequeña presentación que les preparé, les voy a mostrar el trabajo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, ya con tiburones. Como ya les mencioné, bueno, mi nombre es Gerardo del Villar y llevo aproximadamente ocho años especializándome en fotografiar, videograbar, interactuar, interactuando con tiburones. Hemos hecho varios proyectos, hemos colaborado con varias revistas, varias cosas traemos ahí. Y algo de lo que he aprendido a lo largo de los tiburones, pues bueno, es cómo interactuar con ellos, que es importante, ¿no? A continuación les voy a poner aquí un poco un slide show de algunas fotografías que me han tomado interactuando con ellos. Y también quiero desmitificar con esta presentación un poco el mito que tienen, el falso mito que tienen los tiburones, que son unos asesinos despiadados y todos nos morimos de miedo cuando oímos la palabra tiburón. Sí hay que tenerle respeto, pero no son los asesinos que todo el mundo cree, ¿no? Aquí ven algunas fotografías. Esta fotografía fue tomada en las Bahamas, ahí le estoy haciendo inmovilidad tónica a un tiburón de arrecife. Los que han tenido la oportunidad, bueno, los tiburones cuando entran en contacto con los trajes de malla y se les sujeta la nariz, entran en un trance que se duermen y los puedes cargar así, ¿no? Como lo ven ahí, está prácticamente en vertical el tiburón. Acá también les enseño otra imagen de un tiburón ballena, que este es en el Mar de Cortés. Los tiburones ballena, bueno, en México tenemos el mejor lugar del mundo para ver tiburones ballena, por si no lo sabían, al igual que tiburones blancos. Esto es en la zona de Holbox, Isla Mujeres y Cancún. Ahí estoy con unos tiburones gata, ¿no? Los tiburones gata son súper amables, son súper dóciles, siempre se puede jugar con ellos, pero más adelante también les voy a enseñar un pequeño videoclip, ¿por qué nunca hay que subestimarlos por más dóciles que creamos que sean? Este es un tiburón tigre, ¿no? El tiburón tigre, ahí lo estoy fotografiando, eso lo hago para hacer fotografías de dos ambientes, ¿no? Que la parte de abajo y la parte de arriba el agua sale. Los tiburones tigre están considerados dentro de los tres tiburones más peligrosos del mundo, junto con el tiburón blanco y el tiburón toro. No llamemos los peligrosos, vamos a llamar a los tres tiburones que más incidentes, no fortuitos han tenido con humanos, ¿no? Aquí también, pues bueno, tenemos aquí un tiburón tigre, ahí lo estoy fotografiando en las Bahamas. Por acá tenemos un par de tiburones de arrecife, que también son bastante curiosos y les gusta acercarse mucho a los buzos. Yo llevo bastante tiempo ya buceando con tiburones, como les decía, como se han dado cuenta, interactúo con ellos, interactúo con ellos con la mayoría de las especies, inclusive con el tiburón blanco, hemos interactuado con ellos sin el uso de jaula y pues si fueran lo malo que la gente dice, pues no estaría aquí yo dando esta plática, ¿no? Entonces, bueno, les pongo aquí un poco, les estoy enseñando esto para platicarles un poco, ¿no? Como ya les platicaba, pues he colaborado con varias revistas, canales de televisión, tanto con material fotográfico como videográfico, con programas de radio, todo esto promoviendo el cuidado de las especies de tiburones y tratando de mostrar la importancia, ¿no? Y pues bueno, les quiero hacer una pregunta aquí, que todos los sabemos, ¿quién de ustedes cree que los tiburones son malos? No les dé pena, yo creo que todos los que no hemos interactuado, levanten la mano los que crean que los tiburones son malos, los que los tiburones nos pueden agreder, los que los tiburones nos pueden molestar. Pues bueno, como yo les mencionaba al principio, hay tres especies de tiburones que se consideran las más peligrosas del mundo. Primero tenemos al tiburón toro, ese es un tiburón toro el que es famoso porque se mete a los ríos, se mete al agua dulce y ha tenido muchos encuentros no fortuitos con los humanos porque no hay visibilidad y entonces el tiburón en ese afán de ver qué es, en ese afán de buscar una presa, pues prueba a los humanos. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, si los tiburones fueran tan agresivos, ¿podría yo interactuar así con un tiburón toro? Pues no, no. Seguimos un poco por acá. Este es otro de los tiburones más peligrosos que se mencionan, que es el tiburón tigre. También vuelvo a hacerles la misma pregunta, si fueran tan malos como dicen, ¿podría estar yo colgado de la aleta del tiburón y estar ahí al lado de él? Pues no, no. Digo, definitivamente llevo mucho tiempo interactuando con ellos, trabajando con ellos, pero si fueran, hay gente que lleva mucho tiempo trabajando con leones o con cocodrilos y no pueden interactuar así con un cocodrilo o con un león, que son animales mucho más agresivos. Y por último, les enseño esta fotografía. Este es el gran tiburón blanco, este es en una expedición que hicimos el año pasado a la isla de Guadalupe, donde pues el tiburón pude nadar con él lado a lado y no solo de eso, me invitó a, digo, me invitó porque los permiten, me invitó a colgarme de su aleta y me dio un ray por ahí como de unos 10 metros, fui colgado en la aleta y la verdad fue algo muy, pero muy bonito. ¿Cuáles son las probabilidades? Vamos a empezar a hablar un poco, probabilidades de que nos ataque un tiburón. Aquí si ven hasta abajo, la posibilidad de que me ataque un tiburón es una en 3.748.067 probabilidades. Y vemos para arriba, si vemos por qué se muere mucho más gente que por ataques de tiburones, esto es bien importante. Si ven acá les pongo, por fuegos artificiales, por cada persona que muere por ataque de tiburón, 11 personas mueren por andar echando cuetes en la calle. Luego les pongo por, bueno, ahora que pasó el accidente de tren en España, por cada persona que muere por ataque de tiburón, 24 personas mueren por accidente de tren. Suena más lógico, pero bueno, si nos vamos yendo hacia arriba, vemos muchísimas causas, por ejemplo, accidentes de bici. Por cada persona que muere por ataque de tiburón, 3.300 personas mueren por accidentes de bicicletas. Entonces, seguimos para arriba, vamos a pensar, bueno, suicidio, accidente de coche, por gripa, por cada persona que muere de tiburón, lo vemos ahí hasta arriba, 50.000 personas mueren por una gripa. Entonces, la verdad, esta tabla es súper interesante, nos demuestra, es una tabla real, bueno, los principales que tenemos hasta arriba, bueno, ataques al corazón, cáncer, por ahogamiento, porque se atore algo en la garganta, infecciones de hospital. Entonces, si nos vamos viendo esto, la verdad que este, pues, por veneno, por bicicleta, lo que les platicaba, este, frío, por frío, por accidentes, por avionazos, ¿no? Entonces, la verdad, para que todos aquellos que tenemos miedo de que nos ataque un tiburón, digo, si hay que respetar el mar, si hay que respetar a los tiburones, pero no es tan malo como la película de Joss, o la película de tiburón, nos los enseñó y que nos sigue traumando a todos, ¿no? Esa película nos ha traumado a todos y, este, y pues hizo mucho daño a los tiburones porque por eso nos lo estamos acabando. ¿Por qué razón los tiburones tienen encuentros con humanos? ¿Por qué razón los tiburones atacan a los humanos? La principal razón por qué un tiburón ataca a un humano es por confusión de identidad. Si vemos aquí, este, la silueta de un surfer, pues, este, la podemos ver ahí, la de una tortuga y la de un lobo marino son muy parecidas, ¿no? Que son las presas más similares, bueno, las presas de los tiburones más grandes que son los que tienen más encuentros con humanos. Otra razón por la que nos atacan son por encuentros provocados. El tiburón, a diferencia de nosotros, si yo quiero saber qué es esta botella de agua, llego y la sujeto, la veo, la siento, ¿no? El tiburón no hace eso, ¿no? El tiburón, ¿qué es lo que hace? El tiburón llega y muerde, porque no tiene manos. La manera que el tiburón, este, se da cuenta, si, y ve si, este, si estamos, ¿cómo se llama? Si, si somos comestibles o no es probándonos. Es por esa razón que, que siempre se ve, cuando, si han tenido la oportunidad de ver en internet o en algún lado, ataques de tiburones, pues, este, son muy aparatosos, porque los tiburones, no se comen a los humanos, los prueban y los sueltan, a diferencia de un cocodrilo, a diferencia de un león o de un hipopótamo, ¿no? Que son animales mucho más letales que los tiburones, ¿no? Entonces, este, es por esa razón, ¿no? aquí a continuación, aquí a continuación, les pongo, les voy a poner un pequeño video, que les platicaba, ¿no? con un tiburón gata, ¿por qué razón? ¿Cuál es otra de las principales razones por que los tiburones atacan a los humanos? Porque los molestamos, porque los humanos somos un virus, ¿no? O sea, llegamos abajo del mar, nos sentimos que es nuestro lugar, los molestamos, los hostigamos, y eso se le llaman ataques provocados, que los humanos provocamos que los tiburones mordieran, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner este pequeño video, para que lo vean. Gracias. Puede ser que tenemos un problema de sonido, déjenme ponerle pausa aquí tantito. ¿No? En el agua lenta y son considerados los más tolerantes de los humanos. Un desdíazos en la costa de Florida proves getting too close to a shark can be the kiss of death. A few days prior to that, I had said, got to be careful. Sharks are animals, and you never know what they're going to do. Diver Dave Marcel and photographer Fraser Nivens were old pros at taking tourists deep sea diving. The big attraction? Nurse Sharks. Nurse Sharks hang out mostly in shallow water, and they're considered the most tolerant of humans. To attract these creatures, Dave takes down a bucket of food. The sharks come in because of the food, and then the people get to interact with them. And for those who really want to get up close and personal, they offer something far more daring. They can hug the shark, they can sometimes kiss the shark. Kissing sharks on the belly was Dave's specialty. He'd flip the shark over, take out his regulator, and plant one right on its stomach. But Dave's luck is about to change. The shark catches Dave off guard and bites back. Now its massive jaws are locked on Dave's mouth. A nurse shark has extremely strong jaws with thousands of razor-sharp serrated teeth. But unlike other sharks, which take bites out of their prey, a nurse shark grabs it with its teeth and never lets go. Dave is lucky. This shark let go. Its upside-down position did not allow the shark to bite with full force at a direct angle. Otherwise, Dave would not have been able to free himself from its knife-like teeth. Dave was rushed to Miami doctor Michael Kelly. The doctor knew immediately Dave was in serious trouble. His upper lip was severed from his face and hanging on by a thin piece of skin. It takes 285 stitches to put Dave's mouth back together. But he survives, and you can't even see the scar. When the shark bit my lip, it bit pretty hard. Dave believes the nurse shark never meant to hurt him. He says it was this moment, right here, that may have caused the shark to attack. What I imagine happened is that instead of having the shark upright, as usual, I had it upside-down. With it upside-down, I probably couldn't see that I wasn't food. And it just mistook my lip for a piece of fish. Untamed and uncut. Only on Animal Planet. Entonces, lo que les digo, ¿no? Cómo va a aparecer ese accidente en los periódicos al día siguiente, ¿no? Ataque de tiburón. Y que todo lo que lo leemos en internet, en las redes sociales, va a salir como ataque, feroz tiburón atacó a un buzo, ¿no? Y pues lo que es lo que pasa, que pues estamos molestándolos, ¿no? Aquí lo vemos, pues el buzo, no solo... ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? No solo el buzo que está con él, sino todos los que están interactuando con el tiburón, lo están molestando, lo están acariciando. Pues llega el momento, digo, los niñitos, ¿no? Si tú agarras un niñito y le empiezas a pachar y le agarras el pelo, le agarras el pie, o nosotros mismos, ¿no? Si nuestra novia o el novio a las mujeres llega y te empieza a abrazar y no te deja y les llegas y te volteas y les ya, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Si estamos molestando a los tiburones, pues pasa este tipo de accidentes, ¿no? Hay una página que se llama International Shark Attack File, donde vienen todas las estadísticas de ataques de tiburones y donde nos muestran que, pues, aproximadamente el 90, 80% de los ataques de tiburones a humanos es por provocarlos. ¿Cómo los podemos provocar? Les podemos echar comida para atraerlos. Nosotros los fotógrafos hacemos mucho eso, ¿no? Para poder atraerlos y tener una gráfica buena, los atraemos con comida, inclusive, pues, digo, a todos los tiburones, porque es bien difícil verlos solitos. Les da mucho miedo llegar con nosotros y porque ven las burbujas, nos ven echando burbujas. Entonces, no se acercan, es muy difícil tomar fotos. Entonces, usamos la carnada para poderlos atraer, ¿no? Aquí les voy a platicar, yo actualmente traigo dos proyectos, ¿no? Un proyecto es el que les pongo aquí, que fue un proyecto que ya finalicé de fotografiar, ahora viene la parte de documentar. Es un proyecto que me propuse hace tres años, que fue hace tres años y medio, que era fotografiar a las supuestas 10 especies más peligrosas del mundo, de tiburones sin el uso de jaula. Y una vez terminado el proyecto, que ya lo logré consumar, es hacer una exposición, que estamos por definir dónde va a ser la exposición, y sacar un libro, ¿no? Este proyecto tuve el honor de ser premiado el año pasado por Mente Escudo Discovery Channel, en el área de imagen. Y, pues, aquí les voy a poner una pequeña entrevista que se me hizo, ahora que terminé el proyecto, que me hicieron en Cadena 3, sobre... para que vean un poco imágenes también del proyecto y conozcan un poco más del proyecto, de este proyecto Tiburón. Y, viendo esto, les voy a enseñar un poco después, un poco de... de la importancia de los tiburones en los ecosistemas, ¿no? Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que esta noche nos acompañe en el estudio. Un querido amigo de muchos años, yo lo conocí de Forcado, pero luego, pues, ya se retiró de Forcado, y hoy es un gran buzo y fotógrafo marino. Bueno, Gerardo del Villar, bienvenido. Pablo, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, y, como dices, gracias por, pues, primero recibirme como Forcado en tu casa, y luego, y ahora como buzo, ¿no? Oye, y ahora, pues, te dice la tarea no solo de tener una escuela de buceo, sino que te dedicaste a bucear para mentalizar a todo el mundo de la gran importancia que tiene la especie que se llama los tiburones hoy tan desprestigiados y que son fundamentales en la preservación de nuestros mares y de la fauna marina y del ecosistema. Definitivamente, ¿no? Es muy importante, creo que los tiburones son los malos de la película y están muy lejos de ser realmente los malos que la película decía que son. Y por el poco carisma que tienen como los delfines o las ballenas, pues, muy poca gente se dedica a cuidarlos y a protegerlos. Y a mí, pues, no sé, desde pequeño siempre los animales poderosos me han llamado mucho la atención y, pues, ahora los tiburones. Y un día que me metí a bucear con una camarita chiquita, con los tiburones blancos, estábamos en la jaula, y empecé a tomar fotos y, pues, vi que no era tan malo para eso, entonces me empecé a aficionar más a la fotografía, seguí preparando y aprender mucho a los tiburones y a conocerlos para poderme acercar y poder sacar buenas imágenes de ellos y promover el cuidado de las especies de tiburones. Oye, Gerardo, decías los malos de la película. En cierta forma, pues, una película muy famosa de Steven Spielberg ayudó a darles esta fama y a que muchas personas tuvieran miedo, inclusive, de meterse al mar, pero el otro día nos hablabas en el programa de radio el porcentaje que es bajísimo de probabilidad de que alguien sea atacado por un tiburón y lo que tú haces, como muchas otras personas alrededor del mundo, pues, es tratar de romper este mito. Y nos platicabas, bueno, pues, estas imágenes que has tomado, inclusive con el tiburón blanco, y ha visto otros bursos hacerlo nadando sin la jaula y demostrando que, efectivamente, no son una máquina de atacar, de morder todo lo que se encuentren a su paso, simplemente son animales que tienen sus momentos y que, bueno, los que han tenido un contacto con ellos a veces ha sido generalmente por mala fortuna. Definitivamente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los tiburones, como lo platicamos, no tienen manos como nosotros para agarrar la mesa o para sentir lo que queramos las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiburón? El tiburón lo que hace, llega con las fauces, con las mandíbulas, prueba y ve que somos, ¿no? Es lo que, por esa razón es que los tiburones... Mira, ahí estamos viendo... Ahí están algunos. ¿Ahí con qué andas buceando, Gerardo? Estos son unos tiburones limones que estábamos ahí en las Bahamas, filmando un documental que es otro proyecto que traemos, estaba yo interactuando ahí con tiburones de limón y tú vas a poder ver cómo le puedo dar de comer en la boca a un tiburón. ¿Ese eres tú? Sí, ese soy yo, como el tiburón come de mi mano. Es el que le pegas naturales y derechazos. Tú que le tienes también afición al toro. Sí, ese es otro tiburón limón ahí. Son varias imágenes... Bueno, estas son imágenes de los tiburones que hice del proyecto. Este es el Punta Blanca Oceánico. Que nos decías que es con el que más problema llega a haber y nos explicabas el por qué ocurre esto. Exactamente. Son tiburones que normalmente están en mar abierto, entonces les cuesta mucho trabajo conseguir una presa, entonces se acercan a lo que ven, ¿no? Esos son ahí con... Esta fue la última etapa, ¿no? Cuando ya logré fotografiar el tiburón 10 del proyecto, que es este. Es el más pequeñito de todos los del proyecto. Es el tiburón gris de arrecife. Ahí lo ves. Es un tiburón súper... como sagaz, movido, este, muy rápido. Este es el toro, ¿no? Ve como me topa en la cámara y... Exacto. Es el... Mira, este te va a gustar, Pablo. Ve el temple. Está bien. Y luego viene el remate de fecho a rodilla en tierra, porque estabas allá al fondo del mar. Y ves un tiburón toro impresionante. Estos son en Fiji también, la verdad que... Estos son los últimos que fuiste a grabar ahora. Sí. Ese ya lo había fotografiado como parte del proyecto, pero tuve la oportunidad de verlos en Fiji otra vez. Estos son los tiburones tigre, que también tienen, pues, bastante mala fama, ¿no? Y bueno, ahí lo puedes ver como lo acaricio. Y el tiburón tigre se comporta muy tranquilo. Digo, definitivamente hay que tener algún conocimiento para hacer este buceo, ¿no? No es... No hay que... No se puede llegar en blanco y decir, oye, voy a bucear con las especies de tiburones. Mira, mira. Ahí llegó y topó con la... Sí. Ahí anda identificando quién eres. Exactamente. Por ahí he escuchado y visto que el tiburón tigre es uno que se mete al estómago lo que encuentran, ¿no? Le encanta, sí. Que han abierto tiburones y han encontrado diferentes cosas que no se encontraron en otro tipo de peces. Sí, 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 la verdad que sí. Y mira, y este es, pues, el gran blanco, ¿no? Que... El de la película que... Que pobrecito, se lleva la peor de las famas. Y, pues, sí, lo puedes ver como puedes convivir perfectamente con ellos. Digo, hay que... Vuelvo a lo mismo, hay que tener... Ser muy buen buzo, hay que tener un conocimiento de interactuar con ciertas especies de tiburones. Sobre todo los considerados agresivos porque... No nos olvidemos que son depredadores. No son asesinos, pero son depredadores. Entonces, un descuido, pues, sí podría provocar un accidente. Y este accidente lo que puede hacer, pues, es que la mala fama vuelva a nacer, ¿no? Sí. Oye, Gerardo, ¿cómo le hacen nuestros amigos del público para acercarse contigo, para aprender más de esto, los que quieran iniciarse en el buceo, los que quieran adentrarse en el mundo de la fotografía submarina? Pues, este, me pueden contactar por medio de la página, que es gerardodelvillar.com o buceomexico.com. En esas dos páginas nos pueden encontrar. Y, este... Y yo los invito, de verdad, a dar algo, Pablo, que me da mucho coraje a mí, como en todo, ¿no? Somos muy malinchistas y siempre estamos viendo para afuera cuando aquí en México tenemos unos tesoros subacuáticos impresionantes, ¿no? Tenemos... Yo he conocido gente de todo el mundo que les encanta el buceo con tiburones, que les encanta todo ese tipo de actividades, de encuentro con animales, y muchos vienen a México, o sea, vienen buscando México. Y los mexicanos, mucha gente que yo he conocido que bucea, pues, empieza a hablar de otros lugares, Galápagos, Cocos, que son maravillosos, yo he tenido la oportunidad de estar en esos lugares, pero tenemos aquí unos lugares, la isla Revillagigedo, el mejor lugar para ver tiburones blancos, tenemos, este, en Playa del Carmen, uno de los mejores lugares del mundo para interactuar con tiburones toro, tenemos los tiburones ballena, que hay congregaciones de miles de tiburones ballena y llegan de ahorita de mayo a septiembre, este, no nos olvidemos que Cozumel es la segunda barrera de recife más grande del mundo, la cadena de ríos subterráneos de la península de Yucatán es la más grande y bonita que hay en todo el mundo, o sea, la verdad es que tenemos, y te estoy hablando de los, bueno, Mar de Cortés, te estoy hablando de los lugares top, quitamos los lugares top, te vas a Veracruz, te vas a Acapulco, que lo estabas platicando hace rato, y son también muy bonitos, ¿no? La verdad que México es un paraíso, ¿no? Pues muy bien, Gerardo, te felicito, y vamos a ir hablando de este tema, un deporte realmente apasionante, con un hombre que antes se jugaba la vida, pegando toros con los forcados, y que... Pues bueno, ese era lo que les platicaba, ese es un proyecto que ya terminamos ahora, que es un proyecto fotográfico, al final les voy a poner la página web donde pueden ver las fotografías, ese me tomó, pues, como ya les platicaba, tres años y medio, documentar todos estos tiburones, algunos por la distancia que no estaban muy lejos, había tiburones que estaban muy lejos de México, y otros por la dificultad de verlos, ¿no? Como el gran tiburón martillo, que es una especie de tiburón martillo, pero a diferencia de todos los tiburones martillos que andan en escuelas muy grandes, este anda solo, y llega a medir lo que un tiburón blanco, seis metros, no es un tiburón muy grande, pero es un tiburón muy escurridizo, le tiene mucho miedo, muy tímido a la gente, y ese me tardé tres años en encontrarlo, fui tres años seguido, y lo pude ver para convivir con él, 30 segundos lo vi, y fue todo lo que lo pude ver, la verdad que es muy difícil ver a los tiburones, y más porque nos lo estamos acabando. ¿Por qué son importantes los tiburones en los ecosistemas marinos? Nos decimos, ¿qué tiene un tiburón? Todos escuchamos, es el eslabón de la cadena alimenticia en los océanos, junto con las orcas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Si vemos esta tablita, ¿qué es lo que pasa? Los tiburones, que son los principales depredadores de los océanos, tienen varias funciones. Una de sus principales funciones es, son animales carroñeros, y al igual que los buitres en la tierra, que llegan y se comen lo que está podrido, lo que se está descomponiendo, pues los tiburones lo hacen en el mar. Si hay una ballena que se enferma, que está muerta, ahí están los tiburones para comérsela, y que no se propague algún virus o alguna cosa, una infección en el mar por algún animal muerto. Entonces, cuando nosotros eliminamos hasta arriba el tiburón, si se dan cuenta hay unas líneas, pues ¿qué pasa? Que las siguientes poblaciones, digamos, tengo el tiburón, el blanco que está hasta arriba, pues se come el atún. Si yo elimino al tiburón blanco, ya no va a haber quien se coma tanto a los atunes, más que nosotros, pero bueno, en el mar, ¿qué es lo que pasaría con las poblaciones de atunes? Por ponerles un ejemplo, crecen mucho, y al crecer mucho las poblaciones de atunes, los atunes se comen a las macarelas, o se comen a los camarones o al krill, y entonces empieza a ser un desbalance totalmente, porque al haber mucha población de atunes, pues ya sus presas empiezan a desaparecer. Ahorita tenemos un caso muy claro con los calamares en el mar de Cortés, eran los calamares de Humboldt, eran de la zona del mar de Cortés y de la baja del Pacífico, y ahorita ya se han ido hasta Canadá, y se han encontrado calamares hasta América del Sur, porque se han expandido mucho, porque los tiburones de talla mediana, como lo vemos ahí, están desapareciendo, porque los estamos pescando, los humanos, principalmente por las aletas de tiburones, que les voy a platicar más adelante. Aquí les pongo, les voy a poner este pequeño video, que nos explica también por qué son importantes los tiburones en los ecosistemas. El video está en inglés, pero terminando, si alguien no sabe bien inglés, se los explico, ¿no? Por millones de años, sharks ha played an important role in the marine environment, pero en el mundo, shark populations are declining. Esto tiene consecuencias de los océanos. En el Pacífico, científicos compararon los condiciones de coral reefs en relativamente pristine, menos populated areas con reefs que fueron heavily impactados por human activities, such as overfishing and habitat destruction. En el pristine locations, scientists found more stable, healthy coral reef ecosystems with a high abundance of sea life. These systems were dominated by sharks and other large predators. En áreas dominated by human activity, where sharks have been overfished, changes were seen throughout the marine environment, including negative impacts on corals. Many corals depend on herbivorous fish, like parrotfish, to eat algae and allow new corals the opportunity to settle and grow. As populations of these fish declined, they were no longer able to keep algae growth in check and coral organisms had trouble growing on the reef. As a result, the reef shifted to an algae-dominated ecosystem, which lacked the diversity of marine species found in healthy coral reefs. Similar studies in the Caribbean have also found that fish abundance and thriving coral reefs are associated with healthy shark populations. Sharks need protection to maintain a diverse marine environment and healthy coral reefs. So, here we can see the fish are more important than what we believe in the marine ecosystem and they are affecting a lot of things. What is the difference? Also, at that point, es otro tema, pero hay estudios que dicen que si seguimos este ritmo como vamos para el 2050, 2055, los océanos van a colapsar porque ya no va a haber que sacar. Aquí les pongo, para que se den una idea más o menos, aproximadamente se pescan 100 millones de tiburones anuales contra promedio 10 humanos que se mueren por ataque de tiburón en el año. Entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿quién es el verdadero asesino, ellos o nosotros? Y aquí les pongo esta pequeña grafiquita, llevamos aproximadamente 30 minutos de plática. En estos 30 minutos, esta gráfica por tres es lo que se ha pescado de tiburones, que lo vemos ahí cada 10 minutos, o sea, 180 tiburones son muertos. Entonces la verdad que si no hacemos algo, si no este… bueno, nosotros yo como fotógrafo, como documentalista, pues mi obligación no es sólo venir a platicarles de mis fotos, mi obligación es venirles a platicar de la importancia de los tiburones y de tratar de sembrar en todos ustedes una semillita para que cuidemos. No los vamos a poder cuidar en el mar, pero cada quien con las redes sociales, dando la palabra, llevándole, diciendo a los amigos, oye, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, eso. Hay ciertas medidas que podemos hacer para nosotros, para que nosotros mismos podamos proteger a los tiburones de aquí, que ahorita se los voy a platicar. Algo que es súper, pero súper delicado es que el 70% de estos tiburones que se mueren al año, se mueren por esto, ¿no? Por la famosa sopa de aleta de tiburones. Thousands of shark fins drying on a building roof in Hong Kong. These images on Thursday have angered environmentalists. One activist who visited the site estimated there were 15 to 20,000 shark fins being processed. They used to dry the fins out on the street. A lot of the public, there was a big public outcry. Tourism doesn't look good when tourists are coming to town, seeing all these dead sharks on the street. They've obviously decided to try and hide their ugly game, and they went up to the roofs. Shark fins are a delicacy in Chinese cooking, but animal rights activists say the way they're obtained is inhumane. Videos of fishermen removing fins from freshly caught sharks and throwing the fish back in the water have sparked outrage. It's led to calls to ban shark fins, but the practice is still legal in Hong Kong, minus a few protected species. This trader says, though, it's not as bad as people think. That's just what foreigners think. If they've taken the shark meat, why can't the shark fins be used, too? You've killed a shark anyway. Some say the sharks are thrown back in the sea after their fins are cut off. I don't think this is true. There just happens to be some video of people throwing them back. Sharks live longer than most fish and reproduce very slowly. This longer breeding cycle makes them vulnerable to extinction. It's more the global impact on the ocean's ecosystems. And by taking out an apex predator like the sharks, then obviously the snowball effect down the ecosystems will be unprecedented. Hong Kong is one of the biggest producers of shark fins. While local demand is decreasing, demand in the mainland is growing. Shark fin can cost as little as $50 a pound and as much as a few thousand. So, well, this is the main reason why the sharks are extinguished. What can we do? We are in the city, most of us are in the cities. We can do, first of all, not eat a shark soup. No? No difundir que se coma la sopa de aleta del tiburón y no recomendar restaurantes donde sirvan la sopa de aleta de tiburón. Otra cosa importante, no tomar productos derivados de los tiburones. Como este aceite que artiga el lago de tiburón, este. Todo ese tipo de cosas que existen de hígado de tiburón que supuestamente unos dicen que son buenos pa'l cáncer, otros que son afrodisiacos, demás. La verdad nada de esto es cierto. otra acción que podemos hacer directamente es no comprar souvenirs, eso los vemos en muchos lados, pues de donde salen de la pesca si nosotros empezamos por nuestra propia casa, vamos a poder cuidar bien los tiburones otra parte, pues no comamos quesadillas de cazón, yo sé que son deliciosas pero a mí me encanta también pero bueno, el problema del cazón es que antiguamente el cazón es un tiburón enano, que hay muchos cazones, pero cualquier especie de tiburón ya se le llama cazón y se las come toda la gente y entonces se están acabando no promover que haya bueno, no promover tener especies o tiburones disecados de la pesca deportiva y no tener pues tampoco nada de tiburones, hablemos no tener tiburones en acuarios no me refiero a acuarios como hay acuarios que los utilizan para ciencia, por ejemplo el acuario de Veracruz trabajan mucho con tiburones, pescan rescatan tiburones que pesca la gente los cuidan, los curan y luego los liberan pero yo me refiero más en acuarios los que tenemos, peceras tratar de no tener tiburones en peceras y de esta manera ¿por qué también por qué la sopa de letra de tiburones es tan delicada? ¿qué es lo que pasa con la sopa de letra de tiburones? imagínense un barco que tiene una cámara de congeladora donde caben vamos a pensar 20 toneladas de tiburón o de producto vieron la imagen donde aventaban al tiburón al agua que es súper triste le cortan las aletas entonces lo que hacen los barcos chinos y no solo los chinos también barcos mexicanos porque el comercio de letras de tiburones es tan fuerte como el comercio les van a decir que exagero pero en algunos lugares como Costa Rica México Galápagos es tan fuerte como el narcotráfico el kilo de aleta de tiburón dependiendo ya lo vieron puede valer desde unos 200, 300 dólares hasta dependiendo la especie puede llegar a costar hasta 3 mil dólares entonces ¿qué es lo que pasa? que como es un mercado negro como está prohibido esa comercialización pues muchos muchos barcos mexicanos de todas las zonas pescan a los tiburones les cortan las aletas regresan al tiburón al mar porque donde caben 20 toneladas de tiburones donde les cabrían 500 tiburones pues les van a caber las aletas de 2 mil tiburones por decirlo entonces es por esa razón que los tiburones están siendo pescados y por eso están acabando principalmente por los chinos